Y un orgullo poder participar de este desfile, es una caricia al alma para los veteranos. No es por nosotros, sino yo vengo para la memoria de nuestros caídos, los 632 caídos. Desfilamos para honrar la memoria de ellos. Que hoy, los recuerdo acá en este desfile, que fuimos invitados por este gobierno, porque han pasado diferentes gobiernos y nunca nos han invitado los diferentes gobiernos de turno, para no nombrar a ninguno. Y entonces hoy nos encontramos acá los veteranos de guerra que queremos la patria, que queremos recordarlo a través de ustedes, que difunden esto. Y muy importante, lo de anoche, que en el pacto que hicieron los gobernadores y el gobierno, nombrar a los veteranos de guerra y a los familiares de los caídos. Nunca se había hecho y esto es algo que me llena el corazón. Después de muchos años, nosotros fuimos ocultados. Cuando terminó la guerra, fuimos ocultados. Parecíamos, éramos los culpables de haber perdido la guerra. Pero bueno, con el correr de los años, gracias a Dios, la gente tomó conciencia de lo que es Malvinas. Bueno, hoy es un día con muchos sentimientos encontrados, porque tenemos la oportunidad de que la causa que nos une a todos los argentinos, que es Malvinas. Todos hemos venido con recursos propios de distintas partes del país, del interior, y los estamos encontrando hoy a poco. Y bueno, es una gran emoción que hoy, que el pueblo, participar con ello y agradecerle todo lo que nos dan, el afecto y una emoción tremenda. Emanamos alegría, satisfacción, el deber cumplido con la patria. Eso es lo que lo más nos mueve. Y encontrarnos, reencontrarnos con nuestros compañeros. Tengo unos sentimientos patrióticos muy profundos. No te puedo explicar lo que, no lo que se siente. En ese momento no sentís, vos querés vivir. Querés vivir, vivir y...